Y llegó con sonido impactante allá en New York Y con todos los impactantes del sabor Y échale Andy Sosa, el sonido enigma internacional Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Y ser y serás con la que quiero siempre amanecer Una que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Yo soy mal deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Es lo mejor Ya me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Y ahí va el saludo Y ahí va el saludo Para mi canal David García El impactante mayor Publicidades Chabuco Me gusta escuchar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Yo soy mal deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Y ahí va el saludo y en ese momento te quiero besar Y ahí va el saludo 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 Publicidades de pollo Eso Eso